ahora sí estamos grabando chicos qué tal bienvenidos a todos estamos de nuevo aquí en ad infinito y y más chicos lo he dicho estamos aquí en directo hasta infinito de estos números 3 Si no me equivoco vamos a dar una horita Vamos a continuar la historia Vamos por el capítulo trincheras Que bueno, a ver si Terminamos el juego Porque la verdad es que pensaba que iba a ser un juego corto Pero no, no lo es Hemos sido Engañados la verdad Nunca mejor dicho Así que Vamos a darle duro contra el muro A ver No sé cuánto llevamos ya De juego la verdad Vale Lo dejamos por aquí Vale De modo que la identidad De modo que la identidad De nuestro nuevo Company Führer No era coincidencia Mira que casualidad Nuestro nuevo y deslumbrante Leunath Padre lo confesó todo Cuando volví a Berlín Tuvo que mover algún gil En el mandado supremo del ejército A ver ¿Qué me cuentan aquí? ¿Aquí qué hay? A ver, se está grabando todo ¿No? En teoría ¿No? No veo un carajo Flipante Voy a bajarme La luz Tío Que no veo una mierda Vale, pon aquí Voy a morir No tengo la mascarilla Ah, pues entonces he muerto Debería haber No, pues no lo sé La verdad que no sé Yo Buena cosa esa Sí señor Pues entonces me debería haber Ah, es aquí Puñeta Vale Tranquilo Tranquilo, güey Puñino de gas Aquí no se puede ir Vale 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 Medallita A ver Oh Muerto, pero tú estás vivo Y eso es lo que importa Literal Literal He intentado decirle Que madre estaba preocupada Por él Que si está aquí Eso por padre Pero no ha querido escucharme Creo que se ha ganado El derecho a combatir A combatir la guerra Que ha llegado al frente Por métodos propios Si no sabe Ni lo que es la guerra Incluso ahora Aquí en las trincheras Se niega a ver La verdad Aún teniéndola delante De la cara Profanada y decadente Calcinada y incomplante Sin palabras No, no es un carajo No veo absolutamente nada Pero vamos Campo del suicidio Pero ¿Qué hay, tío? Por ahí no se puede ir Vale Otra vez la mascarilla Vale Avenida de Colonia ¿Qué hay aquí? No hay nada, ¿no? ¿Quién es ahí? ¿Es eso tú, soldado? ¿Dónde has estado el demonio? ¿Se está quedando, loco? ¿El gato tiene tu lengua? ¡Sigue donde estás! ¡Eso maldito traidor! ¡Ah! ¡Tresuroso bárbaro! Debería haber sabido Que no podía confiarte a ti ¿Qué pasa? ¿Eso no es lo que querías escuchar? Yo... ¡Es eso! Yo deseo... Yo enganz confiar en ti ¡Joderamente le doy! ¡Es así! ¿Tu cree que no eres en aigua con el enemigo? ¡Partido! ¡ move o hay! ¡Hac孤edme! ¡Me escuchaste ! Coño ¿Por qué me dispara? ¿Por qué he traicionado? La pregunta del millón Porque yo la verdad que no lo he entendido muy bien ¿Quién es tu, soldado? ¿Dónde has estado el demonio? ¡Oh, Dios mío! Todo guapo el error, ¿no? Guapísimo ese error Muy guapo Qué bien, ¿no? Me ha petardeado Me ha dado un error Fatal error Vamos a ver si... Ahora va o no Epilecia fotosensible ¿Dónde habrá quedado? En el principio Bueno, menos mal que llevo poco, la verdad No me he minuto Tampoco es... Gran cosa, la verdad Vale Se ha quedado en el mismo sitio Te imaginas que se queda aquí ya bloqueado el juego Lo termino por... 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 En plan... No me está gustando mucho este juego Pero... Lo termino por terminarlo, ¿eh? Porque no me gusta dejar los juegos a mi casa No me gusta dejar los juegos a mi casa No me gusta dejar los juegos a mi casa ¿Quién es? ¿Es tú, soldado? ¿Eso ya lo vivió yo? ¿Dónde has estado el demonio? ¿Dónde has estado? ¡Vamos! ¡Vamos! tranquilo tranquilo que me voy todo esto es cerrado depósito de munición nuestra reserva de munición y proyectiles se han agotado estamos indefensos, se han olvidado de nosotros tras hacer acopio de lo que queda en la trincha y en el refugio después de todos los explosivos y la munición que quedaba en el nuevo noción de munición ahora se tengo que asegurarme de que nadie empiece a jugar por aquí farewell bow siguiendo un usar gas contra los franceses siguiendo las órdenes, el gran leuna del poderso que es alemán ha empezado a usar los nuevos compuestos de gas venenoso contra los franceses cree de verdad que aniquilar unos cuantos desgraciados de sus propios trincheros nos ayudaron a ganar la guerra están tan pagados están tan pagados de sí mismos es incapaz de ver que el mundo entero está en nuestra contra no, contra preferiría aniquilarlo todo que emitir la derrota vale vale solter es me i managed to get communications up and running again Que guay, ¿no? Venga Objetivo La cuestión sería Poder golpearlos, tío Te ayudo por lugar La puerta cerrada por el otro lado Ah En serio Si no lo tengo al lado Lo tengo al ladísimo No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 de los saboteurs un enemigo en nuestros propios tomate esto será oscuro pronto si pudieras obtener las máquinas si pudieras obtener las máquinas linterna del dinamo vale vamos a correr de nuevo tendremos todos los explosivos que necesitamos para ganar la guerra justo como lo hiciste antes estoy contando a ti a ti mi única esperanza de salir de aquí vivo ya hemos estado presionados aquí por mucho tiempo no 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 oficina de correo no no imagino que será por aquí vale corrupción no 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 vale vale me quedado también a alumbrar demasiado no 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 vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Saboteur! ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿qué es él? He ordenado esta fábrica detener la producción de artillería y armas de inmediato. Grube se niega a OVDT. Dice que no sería traición. El 1, el 2, el 3 y el 4. No hay luz ahí. Ataca por la paz. Te sientes traicionado. Papá dice que los gases te ponen malitos. Siempre hay que apagar lo de todo. Vale, aquí no podemos hacer nada. Eso es lo primero. Vale, ¿qué hay aquí? Vale. Pero son de cardera. Si sigue las tuberías naranja para guiar el vapor de la cardera donde se requiere la presión. Se puede modificar, no sé qué, no sé cuánto tiempo. Tratamos de mantener la máquina en funcionamiento, pero no paramos de estropearse. Pensaba que el enemigo no saboteaba, pero no pudimos encontrar al culpable. Era como si las propias máquinas se desnegaran a continuar la producción. Los demás se han enfumado. Tengo que encender las caderas. La fábrica debe seguir funcionando. El 3. A ver, el 3. A1, A2. A1. A2. 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 A3. A3. ¡Gracias! Vale, a ver, no hay ningún papel por aquí B1, B2 550 grados B1, B3, B1 B1, B3, B1 B1, B3, B1, B1 B2, B1, 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 B1 2 B1, 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 B2, B1 Vale Usar gas contra los franceses Siguiendo las órdenes que no hay nada El poderoso país alemán Ha empezado a usar los nuevos compuestos Contra los franceses Que era de verdad que eniquilar Tío la ley, Dios Vale Vale ¿Cuánto necesita el 3? 450 Vale Vale B3 SS1 No. No, no, no. El 3 A ver cuantas hay El 3 El 4 El 5 El 4 El 4 El 4 El 4 El 4 El 4 El 5 B2 Este es B3F2I B1 y B2 B1 y B2 B3F1 Y F2 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 F1 y B2, pero tengo que tirar más para B2, ¿no? No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esta cuál es, tío? Una rayada ya. B1, B2 y 3. Vale, es esta. B2 y 3. Vale. Esta es esta. Ahora esta, B3 y F1. B3 y F1. B3 y F1. B3, B1, B3, y ahora I. B3, B2, F1. B2. B3. B3, B3. B3, B4. B3, B4. B3, B4. B3, B4. B4, B4. ¿Será esto? Me va a salir un bicho, Veratú Me va a salir un bicho ¿Dónde está esto? 600 grados, empezamos por ahí 600 grados, pasamos a X, B1, o H1 Luego la siguiente que es, es F1, H2 Y luego pasamos a X, F2 ¿Quién sabe dónde está? 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 La frág peoples sabe dónde está, ¿no? S 20 grados, tendría que estar teaching a X, B1, o H2, R1, o H2, o H2 Lo que sea, queda grande La frág mål. La frágil nos dé mucho De hecho, el lopente de justinidad El ladrón Lo que estaba en el lado ¿Ahora me mató? no hay nada por dios ya hemos restaurado los cuatro puede ser que hayamos restaurado los cuatro perfecto tiene pinta, este es bueno para terminar en esta zona tus acciones no tengo tiempo a leerla corrupción desciendes como un viento de leche la muerte del héroe y el hogar que prometían pero cuando tu te lanzas la vida termina trabajadores, el saboteo ha clausado la fábrica debemos tratar de poner en marcha la producción de nuevo para ello la presión del gas en todas las líneas de suministros deben estar configuradas a su máximo nivel cuando tengamos suficiente presión podremos restablecer la corriente eléctrica de la fábrica usando la palanca de la consola central sin embargo si la acción de producción cae en manos del enemigo habrá que cancelar la producción definitivamente para ello hay que cerrar el flujo de gas y luego activar manualmente el mecanismo de desvío para dirigir la presión al exterior la plaga no se mueve hay que aumentar la presión no se mueve 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 un fusil, ¿no? no se mueve 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, espérate, quiero ver la presión, tío. Eso es mínimo, vale. No, 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 no. Tío, pero no tengo ni puta idea lo que tengo que hacer, eh. Quiero ver lo que es. Porque no tengo ni puta idea lo que tengo que hacer. A ver. A ver este hombre. Qué poco veo. Tiene que quedarse ya por el final, ¿no? Gracias. No, bro. Es tu no es. Ai. Mare mi endio. ¿Es eso que dice un juego RPG? Para mi no es un juego RPG. Vale, porque es que no tengo ni puta idea por donde voy. Creo que me tiene que quedar más tiempo, eh. No sé por qué capítulo voy. No me acuerdo. Este no es. No sé por qué capítulo voy, tío. ¿Se puede creer? Este no es. Creo que voy por el... 2. Por el tema de corrupción, puede ser. Sí, por aquí voy. Efectivamente. Bien. Efectivamente, por aquí voy. Bien. 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 Que cojone? pero si claro pero si están todas las palancas pero no me dejan vale, creo que tengo que darle a todas las rosas y puede ser la palanca vamos a ver vamos a ver si es esto vale, ya está soltando humo ahora ve ahora que el nota no hace nada pero el nota no hace nada el personaje se ha quedado aquí pillado ahora no se que haya un montón de reinicio vamos a apagarla quizás vamos a apagarla quizás eso es encendida que va tío que va tío yo no lo entiendo yo no lo entiendo yo no lo entiendo la máquina está inerte la máquina está inerte no lo entiendo si vamos a apagarla y la máquina y si no pues lo dejaremos para otro día no sé de hoy no lo entiendo Lo vamos a dejar aquí Vale, vamos a dejarlo aquí, chicos A ver si cargamos el punto control ¿Dónde carga? Corrupción A ver, ¿dónde carga? Aquí lo dejamos, chicos Yo creo que fue el momento Tres horitas y media está bastante bien, yo creo Yo te digo, no entiendo muy bien Sinceramente lo que hay que hacer, la verdad Así que, bueno Ya veremos cómo lo hacemos Básicamente, un vídeo bastante cortito Una horita y cuarto para ver este juego Que habéis terminado porque La verdad me tiene que quedar muy poco La verdad, me tiene que quedar poquísimo Así que nada, chicos, como siempre Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo directo Chicos, desearos bonito fin de semana Bonito feliz viernes Mañana sábado, habrá directo mucho Y nada, hasta la próxima Chao